Seguimos en Viña 2024 a través de TVN y Canal 13, por supuesto. También por las radios ADN y Pudahuel, apoyando a la Quinta Región en la tarea de reconstruirse y levantarse. Gracias por acompañarnos en esta edición tan especial y por todos los aportes de ustedes a través de la cuenta Arriba Viña, por supuesto. Recuerden que es muy fácil, escanean el código QR que aparece en pantalla y de esta manera pueden depositar y, por supuesto, aquí también en la Quinta Vergara. Bueno, yo les quiero recordar que Canal 13 es el canal de los realities. Todos hemos vibrado con tierra brava y les quiero decir algo, esto recién está empezando. Saludamos a nuestra querida dupla de animadores, Sergio Lagos y Carla Constant. Ellos nos van a sorprender en el nuevo reality de Canal 13, Ganar o Servir. De vuelta al pasado, los queremos, amigos. Y también nos acompaña un hombre que despierta a Chile con su carisma y también su profesionalismo. Se robó el corazón de quienes sintonizan todas las mañanas Tu Día en Canal 13. Qué bien acompañada estás por ahí, Pri. ¡José Luis Repenil, el repe! Abrazos y besos, amigos, y gracias por disfrutar y vivir con nosotros este festival que esta noche se viste con los colores de Chile y eso nos encanta. Nos estamos encontrando con la música de nuestros artistas y, por supuesto, con la comedia local, con una figura que ustedes estaban esperando. Claro que sí, es el hombre récord del humor aquí en el festival. Mira, acompáñame, Mari, porque triunfó hace seis años y su rutina se transformó en la más vista de YouTube entre todos los comediantes que han pasado por Viña del Mar. Le dicen el hombre récord. Acumula millones de visitas, pero hoy viene por muchas más. Precursor de nuestra escena stand-up. Dos décadas dedicado a renovar el humor en nuestro país. Abrir puertas para nuevas generaciones de comediantes. Un hombre generoso que ha estado 100% disponible para poder ayudar a los afectados por los incendios y que hoy día llega con más ganas que nunca a este encuentro con Viña del Mar. Preparémonos todos para reír. Ya está con nosotros el gran Sergio Freire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por lo de Kiko! ¡Gracias! 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 vez que vine fue hace seis años atrás. Ya le están poniendo mucho ya. Ya no le estoy creyendo tampoco. Vine hace seis años, chiquillos. Tírenle agua a esas señoras, por favor. En el 2018 fue la primera vez que yo vine. Ahora estoy contento de volver. Y me toca bajo otro gobierno villamarino, ¿o fue esa vez? Bajo el gobierno de Virginia Reginato. Ah, ¿la quieren? Sí, pues en ese tiempo cuando me invitaron, yo me acuerdo que insistieron y no tenían plata. Me dijeron, Sergio, por favor, queremos tenerte en Viña, no tenemos plata, no sabemos dónde se fue la plata. Y yo, ya, estamos reciclando, me dijeron. ¿Están reciclando? ¿En serio? Y de verdad estaban reciclando. Mi gaviota de oro dice, grande Ricardo Meruane. Así que de verdad estaban reciclando. Oye, muy feliz, muy feliz de estar acá nuevamente. Qué hermoso público, qué lindos se ven. Oye, que han pasado cosas en Chile. Como que todo el rato pasan cosas, ¿no es como que andan un poco espirituados? No es como que se despiertan a ver las redes sociales. ¡Uy, qué pasó ahora! Pero hay algunos que están pasando piola con eso. Como Katy Barriga. Ah, también la quieren. Comencé nombrando a los más queridos de Chile. No, y había gente que quería que ella pagara con reclusión en la cárcel. Pues los únicos que no querían eso eran los de la cárcel. Que decían, no, vamos a tener que pintar una celda rosada. Los va a tener a todos bailando cuando vaya al patio. Vengan, vengan, vengan. Y todos los presos. Para acá, para acá, para acá. Así que ahora de verdad muy contento. Hoy estoy un poquito cansado que como me tocó cantar antes con mi banda. Y después canto una canción con John Sister. De verdad que hoy día me están dando como caja. Cuando decidimos venir al festival, yo no me manejo solo. Yo le pregunté a mi equipo. Chiquillos, me están invitando al festival de Viña. ¿Qué opinan? Vamos, que me dicen ustedes. Y me dijeron, sí, tenemos que ir. Tú sabís, la cosa está ruda. Todos estamos con dos pegas. Y de verdad, pues mi equipo tiene dos trabajos. Por ejemplo, mi DJ, DJ Guasón, que me acompaña en todos los shows. El de día es DJ de supermercado. No lo conté para que lo wearan. Oye, ¿ustedes creen que cuando van en el supermercado, no, hay un DJ poniendo música? ¿Creen que les dejan un pendrive? ¿Que así es? No, no funciona así. Hay un DJ que está ahí mirando los pasillos, poniendo toda la música que falta. De hecho, mi DJ Guasón pone la música de las cosas que le faltan por vender en el supermercado. A él le dicen, DJ Guasón, los congelados nos están vendiendo. Y él dice, ok, no te quiero ni decir. Y la gente, ¡ay, los congelados! Gracias por recordar. De hecho, mi DJ Guasón es el mejor DJ de supermercado que yo conozco. Pero es tremendamente bueno. Y lo podemos demostrar. Guasón, anda con la carpeta. Te puedo hacer una prueba rápida para demostrar que eres el mejor DJ de supermercado de Chile. Perfecto. Yo te voy a hacer unas pruebas y tú tenés que atinar rápido. Tírate esa música que ponís cuando la gente anda tranqui. ¡Tírate esa música que ponís cuando están echando a la gente el super! ¡Bien! Oye, ¿y qué música ponís cuando te toca trabajar en el Unimar? ¡Bien! Oye, ¿y qué música te toca cuando te toca así como en un Herbie, un mayorista de 10? ¡Oye, que soy discriminador! ¡Oye, que soy discriminador! ¡Oye, que soy discriminador! Mi hijo estaba recién nacido. Ahora él ya tiene 6 años. Algunos lo conocen porque nosotros subimos fotitos. Él se llama Lucas. Y desde que nació, que todo lo hago por Lucas. Por él, por él. No vayan a creer que yo le puse Lucas para hacer este chiste estúpido. Y reírme de mi hijo nunca haría eso. Si yo quisiera reírme de mi hijo, le pongo Tatayaya al tiro nomás. No me dejaron. Qué raro que te adviertan eso. Oye, ¿no le voy a poner Tatayaya? ¿Cómo le voy a poner Tatayaya? Tatayaya es mi clave de Gmail. Me acuerdo que cuando llegó a la casa, mi hijo llenó la casa de ternura. Mucha ternura. El único baby que hay ahí en el hogar. El único nieto de su abuelo. Mucha ternura. Tanto que empezamos a reemplazar los garabatos. No se podían decir garabatos en una casa tan tierna. Por ejemplo, este garabato que es muy feo, que es el conchetumami. Ese garabato. Nosotros decíamos conchetumami. Y me acuerdo que un día tuve un problema con un gafiter que fue a hacer un trabajo. Dejó peor y se iba. Qué raro. Y le dije, oye, oye, espérate, po. Espérate, oye, arréglame eso. Dejaste peor que como estaba. No, don Sergio, si yo voy a volver, voy a una casa, pero mañana vuelvo y la arreglo. Oye, oye, no, 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 pero para, mira cómo dejaste. No, don Sergio, si de verdad yo vengo. Oye, oye, oye. Y me enojé. Y le dije, oye, mira conchetumami. Me importa un pilín lo que tengáis que hacer. Pero me arregláis toda esa cacuca que dejaste. Sacobolita. Hijo de cariñosa. Siempre manteniendo la ternura del hogar, ¿cierto? Ahora que mi hijo está más grande ya superamos alguna etapa. Superamos la etapa del perro Chocolo, el Blippi, la granja de Zenón, el lorito Pepe, la vaca, el lón, la lón. Ahora estoy en la etapa que él me toma el celular. Y es una etapa difícil porque todos saben que el celular a ti te conoce, po. Conoce tus gustos y te recomienda lo que a ti te gusta. ¿Y qué pasa? Cuando lo toma mi hijo, le empieza a recomendar cosas a un niño chico inmediatamente. Lo tomo yo, le recomiendo a un adulto. Lo toma él, le recomiendo a un niño chico. Y el celular se vuelve loco. Hace como dos meses me recomendó el Only Fan de la Peppa Pig. Se los recomiendo. Es una cerda. Así es la Peppa, una cerdita. ¿Sabes qué? Mi hijo llegó en un Chile tan complicado con estallido social, ¿cachai? Con pandemia, encerrado, no podíamos salir y un día choreado. Yo le digo a mi pareja, voy amor, ¿sabes qué? Estoy chato, voy a sacar a mi hijo y lo llevé a una marcha. Las marchas partieron cuando él tenía dos años. Me acuerdo que lo tomo, lo pongo aquí en los hombros y le dije, vamos a ir a una marcha. Fuimos a la marcha, lo pasó, como el hoyo. Le cargó todo, le cargó el sonido de las cacerolas, del agua, los gritos, las banderas. Se puso a llorar. Lloró tanto que me tuve que devolver con él llorando hasta la casa. Lo dejé en la camita y me dio pena. Me dio pena enterarme que es un facho. El único hijo que tengo me salió facho. Le tuve que poner a Alberto Plaza para que se calmara. No le quería ni contar que se murió la vieja. Ese nomás. Tengo un hijo y me sale facho. Yo no entiendo cómo lo hizo José Antonio Kast, que tiene nueve y los nueve le salieron republicano. ¿Cómo lo hizo? Digo yo. Pero yo creo que en todas esas familias numerosas también lo quieran. En todas esas familias numerosas siempre tenía un hijo rebelde. Yo estoy seguro que uno de los hijos de Kast es rebelde. Sí, puh. Es uno que se encierra en la pieza a escuchar y ya, puh. ¿Qué hacen aquí? Ustedes me escuchan ahora que yo hago chistes de Chile, pero ¿sabéis qué? A mí me interesa mucho Chile. Me encanta mi país. Ustedes dicen, ¿cómo se habla de puras weas? No. A mí de verdad me gusta Chile tanto que yo le mandaba mis recomendaciones a los constituyentes. Yo le mandaba mis ideas constitucionales a los de la primera temporada. Que fue la temporada que vi porque los de la segunda temporada no vi nada. De verdad no pesqué los personajes nada. Pero la primera, la primera estuvo buena. Tenía personajes súper buenos. Tenía un personaje que en los primeros capítulos tenía cáncer. Y después no tenía, puh, weón. Weón, qué buen giro dramático. Y yo le mandaba sus correos personales, puh. Ahí. Y nunca me respondieron. Dicen, ¿quién mandó este correo Sergio Freire? Ah, está weando. Y ¿sabéis qué? Yo creo que hubiésemos hecho la diferencia. Mira, esto yo no lo hago nunca, pero son ideas que les voy a contar a ustedes solo porque son el mejor público de Chile. Solo por eso. Solo por eso. Mi primera propuesta es en materia de educación. Propongo eliminar el pronombre personal vosotros. Nunca lo hemos ocupado. Nunca lo hemos ocupado. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, vosotros fuera. Ese es un patriarcado español que nos dejaron metidos ahí en la cabeza para seguir picaneando. No puede ser que el único que lo ocupa en Chile sea Amaro Gómez Pablo. Está bien que es un pronombre personal, pero tan personal que lo ocupa un puro weón. No, pues yo pondría uno de la mayoría de gente que hay en Chile. Pondría uno en... en venezolano. Pondría ahí Pana. Yo, tú, él, nosotros, Pana, ellos. ¿Te suena mejor? Mi siguiente propuesta es en materia de tecnología. Tecnología. Propongo que no le compremos más computadores a los extranjeros. Nunca más. Dejemos de comprar computadores afuera. Empecemos a hacer computadores en Chile. En Chile, para chilenos. Podemos. Podemos, weón. Tenemos que creernos el cuento. Podemos hacer el computador chileno. Y si eso sucede, yo aprovecharía de cambiar algunas teclas. El Enter, fuera. Dentre. ¡Ve, entra la Internet! Escape, fuera. ¡Vírate! Dejaría una tecla fácil de apretar. La tecla del arroba. ¿Sí o no, weón? Es la tecla que más apretamos, weón. Y para apretarla tenemos que apretar más, weón. Es una lata cuando te piden el computador prestado. Oye, Freire, weón. ¿Me metáis tu compu? Sí, compadre. Tome. Ahí tiene. Vea lo que quiera. Oye, ¿y cómo es hacer la arroba? Fácil. Mira, control, alt. Y con la nariz presiona la Q. Que es de los antiguos. Además que se vería bonita la tecla del arroba ahí. Es una tecla bonita, es grande, es como... Además que es como una A que todavía no nace. Es como una ecografía de una A. Se vería hermosa. Lo otro que me pasa es que a veces la tecnología cree que ayuda. Y sabéis que no ayuda tanto. Retrasa más que ayuda. Por ejemplo, a muchos les ha pasado esto cuando está ahí en el computador. Abrí una página nueva. ¿Querís pagar una cuenta o algo? Abrí la página y la página te pregunta. ¿Eres un robot? ¿Eres un robot? ¿Y quién te pregunta eso? ¿Un robot, po, weón? Me acabas de decirle. ¿Y vos? ¿Vos soy robot? Y te pone pruebas. Encuentra la bicicleta. Y te pone un cuadrado que tiene una rueda nomás. ¿Esa weá es rueda o bicicleta? Parece que soy un robot y recién me di cuenta. Weón, qué lata. Permiso. Voy a tomar un poquito de agüita. Porque no soy un robot. Lo que pasa es que la tecnología avanza muy rápido. Ese es el problema. Avanza tan rápido que no alcanzamos a decir, oye, para eso de verdad no nos sirve. Ahora, en este minuto, hay gente inventando más cosas que no pasa nada. Por ejemplo, dejamos pasar cosas que son peligrosas para nosotros. Como por ejemplo esto que todos saben. Todos sabemos que los celulares nos escuchan a nosotros. ¿Cierto? Sí. Está bien. ¿Sabés qué? No está bien. No está bien que los celulares nos escuchen. Eso es malo. Por eso mi consejo es, no hablen mal del celular. Porque te escucha todo y a veces uno lo trata mal. A veces uno se enoja con el celular y dice, oh, este celular culeado malo. Y el celular ahí. Ya conchí tu mami. Me habéis weaado todo el día. En la mañana dijiste que la alarma no sonó y fuiste vos que no la puso, saco wea. Weón, el celular es vengativo. ¿Cuándo se venga un celular de ti? ¿Cuándo? Cuando estáis acostadito. Querís ver las redes sociales acostado. Y te ponía el celular en la cara. Y se te caen en los hijos. Y ahí el celular es así, toma weonado. Habláis pura wea. Preguntáis pura wea en Google. Cuando el celular se te cae al water, a la taza. ¿Tú crees que se te cayó a ti? Se suicidó. Porque no te soporta. Puta, no veo a nadie anotando. Mi última propuesta para mi país hermoso que amo. Le daría un beso en la boca si supiera dónde está. Es en materia de delincuencia. La delincuencia. Yo no tengo la solución de la delincuencia. Porque esto no es una charla TED. Esto es un monólogo nomás. La verdad, no sé cómo solucionarlo. Y cuando los políticos salen diciendo, yo voy a solucionar la delincuencia. Eso es mentira porque nadie sabe algo que crece nomás. Lo que sí podemos hacer es tratar de pillarla. Antes nosotros. Nosotros tenemos que ser más rápido que los delincuentes. Eso es lo que está pasando. Los delincuentes están muy rápido. Veo videos donde va un weón en bicicleta y le roba la bicicleta andando. Muy rápido. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los primeros asaltos en Chile? Eran diferentes. Los primeros asaltos en Chile partían de otra forma. Partían más lento. Partían preguntándote la hora. Así eran los asaltos. Tú veías que estás llegando a tu casa. Ahí está mi casa. Voy llegando. Y aparecía un weón así. Oye. Oye, oye, oye. Oye, dímelo ahora. ¡Cagué! Por eso nosotros decimos Paco en vez de Carabineros. Porque Paco es más rápido. Por eso. No es por molestar a Carabineros. Decimos Paco porque es como un SOS para nosotros. Y bueno, nosotros cuando lo necesitamos es porque estamos en apuro. Por eso decimos Paco. Oye, ¿cuánto de salen los Pacos? ¡No me salen los Pacos! Pero si tú empezás ahí. Oye, por favor, llámate al señor Carabinero. Ahí ya te acuchillaron. Muy larga la palabra. Por eso mi propuesta es. Ya no más Paco en moto. Pacoto. Ya no más Paco a caballo. Paco vallo. ¿Hay algún Carabinero entre el público hoy día disfrutando de este show? Levanté la mano, no lo voy a agüear. Que dijo hoy día me quiero reír con el Cabo Freire. Ay, a mí me gustaba ese sketch. El del Cabo Freire, el Cabo Salina. Me gustaba. Está encima de una película. Me gustaba porque lo hago con mi gran amigo, el señor Rodrigo Guatón Salina. Qué tremendo, amigo, el Guatón. Lo quiero mucho. Yo lo conocí en el Club de la Comedia. Fue uno de los grandes regalos que me dio ese programa. Su amistad. Yo cuando lo vi hicimos match de amistad al tiro. Apenas lo vi. Fue así como, ¡Balú! Y él, ¡Chico Mogli! Y desde ahí que venimos haciendo cosas. Ahora estamos en YouTube, haciendo un programa Memories. ¿Hay gente que lo está viendo? Perfecto. Mentiroso. No han visto nada. Y es mi pareja de sketch y de cosas. Ya. Oh, ese grito también eliminado. De hecho, me acordé de un consejo que yo tengo para las parejas. Pero esto lo doy solo cuando hay parejas. Porque si andan todos solos, el consejo vale verga. Así que no. Levante la mano a las parejas de hoy. Parejas, parejas. Allá está. Perfecto. Parejas, parejas, parejas. Ya. Vamos con el consejo a las parejas. Nunca reciban visitas si ustedes dos están peleados. ¿Ustedes creen que no se nota? ¿Ustedes creen que pasan piolas? ¿Ustedes no son actores? La gente se da cuenta. Cuando a ustedes les pase eso, cancelen el carrete. Manden, inventen algo, pero no lo hagan. ¿Por qué les cuento esto? Hace poco un amigo me invitó a su casa. Me demoré años en ir. Vive lejos. Y un día dije, ya. Voy a ir a ver a mi amigo y todo. Viajé, le voy a dar una sorpresa. Llego a la casa. Y ahí estaba él afuera, en el jardín. Y lo veo. Y le digo, Cristian. Cristian. Cacha, Juan. Estoy acá. Te vine a ver, Juan. Y mi amigo, Sergito. ¡Wow! No te puedo creer, Sergito. La media sorpresa, Juan. Pasa, pasa. Ven, pasa. Pasa a mi casa. Pasa a este templo del amor. Pasa, pasa, pasa. Buena, Cristian, Juan. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Y viene su pareja. Y le dice, mira, mi amor. Mira quién nos vino a ver. El Sergito. ¿Por qué no se abre un vinito? Y ella, sí, qué buena idea. Yo voy a abrir un vino. Como yo no hago nada aquí en la casa. Oye, weón. Si estás enojado, de verdad puedo venir otro día. No te preocupes. Yo voy a estar harto acá. No, Sergito. Está todo bien. Viniste al templo del amor. Quédate, weón. Quédate a comer. Para eso tengo comida. Para darle a mi amigo. Y yo así, uy, qué bueno que vine. Estoy súper cómodo. No hay nada más incómodo que tomar vino entre tres personas y dos no se hablan. Y ahí estábamos nosotros tomando vino. Callao. Y yo tratando de hacer chistes. Y nunca me van a cambiar. Y ellos ahí. Y él así. Y ella. Y de repente me pongo súper nervioso. Y le digo, oye, chiquillos, ¿por qué no se ponen algo de música? Algo de música para armar la onda, para relajarnos. Y ella dice, sí, qué buena idea, Sergio, música. ¿Cómo no se me ocurrió música? Obvio, yo voy a poner una música, una canción que me encanta. Mi amigo a esa altura estaba más enojado que la cresta. Estaba así, se le salía humo de la cabeza. Yo a esa altura estaba más curado que la chucha. Y yo, defiéndete, saco, weá. Agárrate ahí, ¿qué tenés, weá? He visto sangre por menos. Y mi amigo ahí, uy, la música que está poniendo, no, la música. Mira, la música. Con mis amigos más encima. Yo voy a poner una canción que me encanta a mí. Y yo dije, oh, va a quedar la cagada aquí. No, no, ya, chiquillos, ¿saben qué? No, muchas gracias, oye, que bueno verlos bien, chiquillos. Pero no se queden ahí en la cocina, ¿qué tal los cuchillos? Salgan de ahí, oye, yo me voy. No, no me voy a dejar la puerta. O sea, ¿dónde está la puerta? Déjame aquí, no más, ya. Chau, 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 chau. Cierro la puerta y quedo así. Tibitón. Súper nervioso. Lo primero que hago, saco el celular y le he hecho a los pacos. Llegaron súper rápido. Llegaron tres pacotos y cuatro pacos vallos. Qué lindo se escucha. Qué lindo se escucha. Oye, gracias a las personas que pagan una entrada para ver las cosas en vivo, de verdad. También, mucho saludo a la gente que está en su casa, que son la mayoría. Pero los que pagan una entrada, lo encuentro bonito. Y dicen, quiero ver esto en vivo. Pagan la entrada y vienen. Yo lo agradezco, porque con eso yo pago el colegio a mi hijo. Encima yo vivo de esto. Yo hago shows, vendo entradas, ¿cachai? Y ahora la tengo difícil, porque todos vienen para acá, Chile. Los mejores vienen. Yo me tengo que pelear en tras con Dua Lipa, con Bruno Mars, con Roger Water. Todos vienen. Lo que no me gusta es lo que hacen las tiqueteras. Eso no me gusta. Que te empiezan a vender entradas y te inventan entradas diferentes para venderte las más caras. Como la entrada Golden, entrada Silver, entrada Diamante, la entrada VIP, la Super Mega VIP. Entras donde cae tan adelante que cae debajo de los genitales del artista. Y ahí está el artista. Pégate, pégate, pégate. Y tú, que no me quiero pegar más. Así que todos los que tienen Super Mega VIP pueden adelantarse. Nadie levanta la mano, ¿no? Iván Núñez, venga, pégase con toda confianza. Bueno, les contaba yo que tenía un hijo fachito, ¿cierto? Pero ahora está diferente la cosa. Tenemos otro presidente. Hagamos esto, hagamos esto democrático. Hagamos esto democrático. 30 segundos de democracia. Exprésese como quiera. Gabriel Boric. Mira, qué loco. Qué loco. Los abucheos de derecha justo vienen del lado derecho. Amor, comprendan la derecha como nos gusta a nosotros. Y también vi a Artur Bolito ahí saludando, sí. Los gruts, ¿qué le digo? Y también vi a algunos que se pusieron así. Ya, se puso a hablar hueá este comunista de mierda, ¿no? Los veo, si yo los estoy mirando. Puta, yo quería ver al Checho Irán y él, Checho Freire. Puta, que la cagamos. Mira, independiente el color político que todos tengan, hay cosas que van a quedar en la historia de Chile. Como por ejemplo, que en este minuto tenemos al presidente más joven de la historia de Chile. Tan joven que todavía tiene a los papás vivos. Cacha eso. Y él cuando termine su mandato, los papás lo van a poder ir a buscar afuera de la moneda. Hijo, ¿terminaste? Te vamos a ir al McDonald's. Tenemos un presidente tan joven que no tiene esposa, tiene polola, termina, empieza con otra. ¿Cuándo habíamos visto eso en un presidente? ¿Un presidente con vida sexual activa? ¿De a dónde? ¿De a dónde? Y un diputado, el diputado Macaya, si no me equivoco, lo graba, le graba a la otra polola. Se la graba al condominio, la graba en esta, en esta, en la otra polola. Y la muestran y todo. Los mismos de derecha le dijeron, oye, es un ser humano también, ¿cómo andáis grabando? Esa es la intimidad, vos déjalo tranqui. Y él se sintió interpelado y dijo, no, 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 eso lo hicimos nosotros por la seguridad del presidente. Nos preocupa. ¿Qué seguridad? Se llevó condones. ¿Qué seguridad? Porque todos saben que el presidente usa otro condón. El condón presidencial. Una caja donde vienen tres, uno blanco, azul y rojo. En la punta viene una estrella. En la caja sale el cóndor agarrándose al huemul. Condón con sabor a democracia. Tenemos un presidente tan joven que debe tener WhatsApp de primo. Igual que nosotros, opositores. Si es joven, es ser humano, debe tener WhatsApp de primo. Donde los primos le escriben. Ya vos, Gabo, legalízala. El público voladito aplaude. Aquí pa' todos. Aquí pa' todos. Me gustó que igual, tener un presidente joven, deja un espíritu de que los jóvenes pueden hacer cosas. Los mismos jóvenes decían, oye, no hay que esperar a hacerse viejos para hacer las cosas. Hasta yo dije, ¿y si yo fuera presidente? Buena, pues dije yo. ¿Por qué no? Gracias, repe. Primer ministro, bueno. Ministro de Minest, bueno. No, pues dije, ¿y si yo fuera presidente? Lo único que pediría es que me dejaran wear un día. Un día nomás. Uno, que me dejaran, así con el permiso. Todos los chilenos que me dejaran wear un día. El primer día. Y después nos ponemos serio, pero el primer día que me dejaran wear. Y ese día yo llegaría a la casa, iría a la pieza donde está mi pareja, llegarían pelota con la pura banda presidencial. Permiso para iniciar la parada. Parece que ya inició. Amigos, tengo 43 años. Yo igual, sí sé que estoy pasado, me trato de vestir como joven igual. De hecho, llegué en skate y weá. Pero no le voy a dar la lata con eso que me siento viejo y que me dolen los huesos para nada. Lo único que me duele es no llegar a las modas. Siento que las modas pasan muy rápido. Eso siento yo, que es como que las modas, y si llegáis tarde, que hay de weón al tiro. Las modas pasan así, ahí va la moda, weón. Y si no llegaste, cagaste. Yo recién nací como un mes aquí esta weá. Dije, es súper tarde, weón. No me salió nunca. Y esto me empezó a pasar cuando cumplí los 40 años. Justo me puse cuarentón y eso me pasó en pandemia. Entonces estaba solo, nadie me fue a ver a la casa. Estaba ahí, chuta, ya. Llegó el cuarentazo, estoy solo. Y dije, ya, pero me voy a hacer acompañar por la tele. La aprendo. Lo primero que sale, el zafrada. Él dice, el zafrada, dije yo, pero el zafrada grande. ¿Qué pasó, crecioso? Ayer era un cabrón chico que hablaba mal. Y ahora el zafrada grande estaba en un programa de cocina, en el discípulo del chef. Y ganó más encima. Con un plato súper simple. Entonces, tarayines con loboñezas. Yo pensé que iba a ser algo más chileno, como unos toropos con manzazorra, no sé. Yo sigo en comunicación con la juventud, eso sí. Sí, sigo en comunicación porque tengo redes sociales. Y ahí los jóvenes me escriben. Y yo, la verdad, no entiendo lo que me escriben. Yo pongo me gusta para no quedar de weón nomás. Que me escriben cosas que no cacho. LOL, FAP, cringe, L. La pura letra, L. Ahora lo que sí, los jóvenes de ahora se inventaron la mejor frase frase de la última década, me encanta, que es la frase, a lo maldito. La frase buena, a lo maldito, es como una frase que tiene personalidad, tiene actitud propia, se manda sola. Queda clarito cuando un joven la ocupa, se cacha el tiro, lo que va a hacer. Cuando dice, hoy día voy a salir a chupar a lo maldito, wow. Cuidado, se va a hacer pico. Ahora a mí me encantaría ocupar esa frase, pero mis panoramas son diferentes. No voy a andar diciendo yo, hoy día me voy a acostar terrible temprano a lo maldito. Hoy día me voy a chantar un tapsín caliente noche a lo maldito. Capaz que me echan te do, ando entero bélico. No funciona, güey. ¿De dónde venían las frases que son más como del tiempo de nosotros, los que son más parecidos a mi edad, los que están en mi rango etario? Venían de las teleseries de TVN. De ahí venían. Y los de TVN. Venían de ahí, venían. Pero del año 90 usted todavía ni nacía, güey. ¿Cuántos de aquí alguna vez en su casa no dijo, no será mucho de Roche, digo yo? Oye, porque TVN te dejaba el chiste listo, tome, dígalo en la casa, va a quedar como rey. ¿Cuántos de aquí nos dijeron, uy, me vienen los Liguita Marina? ¿Cierto? Cuando tenía ganas de maraquear, ¿cierto? Pero TVN dijo, ¿cómo andar diciendo eso? No, regalémosle esto, los Liguita Marina. Y de repente TVN cierra el área dramática y nos quita un montón de frases y empieza a comprar puras teleseries turcas. Y esas frases no pegan con nosotros, no pegan. Bueno, el otro día un amigo me dijo, oye, Freire, bueno, el otro día me pasó un ebet-rebet. Qué bueno, no, saqué el celular, le echaron pacos. Llegaron tres pacotos y cuatro pacos a ellos. Yo me acuerdo cuando tuve la suerte de encontrarme con la comedia muy joven en mi vida y en un programa con muchos talentos de los cuales aprendí muchísimo, que fue el Club de la Comedia. Y yo pensaba que en ese tiempo no me iban a dejar entrar al canal, porque yo les dije, chiquillos, no voy a poder entrar al canal, que yo soy muy negro. Le dije, no, si vais a entrar. Y yo dije, ya, sí, voy a entrar con perso nomás. Y llegué así, Wakanda forever. Si yo les cuento esto, no es para que ustedes piensen que yo soy un resentido, para nada. Yo no soy un resentido social. Yo ya me sané de eso. Y se los puedo demostrar empíricamente. Yo soy donador de órganos. Y para que todos sepan, cuando una persona es donadora de órganos, no puede ser un resentido social. Porque uno dona vida al que lo necesita. No es que uno guarda sus órganos para su amigo, su familia, no es así. Uno si es donador, dona vida a donde sea. De hecho, si a mí alguna vez me llega a pasar algo y un órgano mío le permite seguir viviendo a otra persona, ojalá. Ojalá que sea un cuico. Ojalá que sea un cuico. Y lo único que pido es que sea un cuico que celebre la vida. Que esté feliz de seguir viviendo. Que se levante en la mañana contento, que se mire en el espejo y diga, no lo puedo creer, perro. No lo puedo creer, zorro. Sigo vivo, cuático. Grigio, sigo vivo. Y sigo vivo gracias a vos, negro culiao. Y yo lo vuelvo kuma por dentro. Desde el órgano que me tocó reemplazar, lo akumo. Yo akumo, tu akuma es el akuma. Cuando el buen esté carreteando, lo hago bailar como Marcianeque. ¿Qué onda? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy bailando con los guanes? En Navidad, en la cena de Navidad, lo hago contar chistes de Don Carter. ¿Qué onda? ¿Por qué conté ese chiste? ¿Qué me pasa? Lo humillo, lo humillo todo el rato. Lo hago pasar vergüenza con sus amigos. Cuando salga a carretear, con los hueones que se juntan. Lo hago... Lo hago... Mear en la calle. Que le dé vergüenza o que no lo pueda ni decir. Que empiece así. Si me toca hacer la vejiga, empiezo a apretar así. Mea, 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 mea. Que empiezo así. Ey, chicos, paren. Chicos, paren. Luis Patricio, para. José Ignacio, tan rápido. Se va a mover al puma, para. Vuelvan, chicos, vuelvan. Es que, no sé, como que me vinieron unas fuertes ganas de... No sé ni cómo decirlo. Oh, shit. Oh. Como que me vinieron unos deseos incontrolables de hacer... De hacer piso en la calle. De hacer pichí. Así como dicen todos. Hacer pichí. No lo cuento tan terrible. Pero mira lo que estás diciendo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Obvio que es terrible. ¿Sabes qué más? Nosotros te hemos estado observando. Y no queremos seguir juntando nunca más contigo. Te volviste un roto de mierda. ¿Sabes qué más? Te quedaste solo. Te dejamos solo, chiquitos. Te dejamos solo. Te quedaste solo. Chao. Ey, chicos, no. Chicos, no se vayan. Chicos, por favor, vuelvan. Luis Patricio, vuelve. ¡Oe! ¿Por qué me pasa? Chicos, vuelvan. Me rigo toda la noche. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, vuelvan. Luis Patricio, por favor, vuelve. Luz Sopato, te vas por el ñaxo. Enchuce tu mare. Y el roto... Y el roto... me enseñó a estapar la cerveza con los dientes. ¡Salvaje! ¡Esto es roto, bro! Estupendo está, bebé, José Ignacio. ¡Luis Patricio! ¡José Ignacio! Escuché una voz de un roto. ¡Sí! ¡Chico! ¡José Ignacio, José Ignacio! Pero si no es nuestro roto y a mí... ¡Sergio Orlando, Florida, Miami Freire! ¡Hola chico! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! ¡José Ignacio! Oye... ¡Hola! Oye, tú único en tanto bañarte es que te quitan los morenos, ¿ah? Wakanda forever, compadre Oye, chiquillos, la buena coincidencia Están acá, ¿qué andan haciendo? Andamos midiendo Porque tenemos una constructora Sí, mira Esto es un metro Exactamente Fíjate, Sergio Orlando, Miami ¿Ya me diste, José Ignacio? ¿Está todo bien? Está todo listo Con José Ignacio teníamos una empresa inmobiliaria Una constructora y le pusimos Constructora Salvaje Ay, qué buena, chiquillos Me alegro que le esté yendo bien ¿Y han hecho cosas ya? Sí Le contamos, mira Tenemos una joyita acá en el borde costero con Col Hicimos un edificio, ¿cachai? Que lo estamos remodelando, ¿cachai? Lo estamos remodelando Parece como que se va a caer Pero no sé, es un efecto óptico Oye, oye, no, no, no Para, para Yo conozco ese edificio Ese edificio salió en las noticias Ese edificio se está cayendo Ese es el edificio Kandinsky Oye, pero qué informado Oye, pero no, oye, pero Pero quédate piola Mucha gente, quédate callado Si nosotros ese edificio le cambiamos el nombre Ahora se llama edificio Sokabong Sokabong En francés Oye, ¿saben qué? Ustedes no deberían seguir promocionando ese edificio Ustedes deberían pedir disculpas públicas ¿Qué? ¿Qué es eso? Disculpas públicas cuando uno hace un trabajo mal hecho Se enfrenta a todo Chile Y le pide disculpas públicas José Ignacio, José Ignacio Los patricios, los patricios Mira lo que me enseñó un roto Me emociono hasta las lágrimas Cuando uno se equivoca Frente a la gente Frente al país Hay que pedir disculpas públicas Lo encuentro salvaje Oye, me hiciste llorar hasta las lágrimas rotiguajo Lo encuentro súper mal Súper mal Disculpas públicas Disculpas públicas Oye Funciona Oye, Sergio, mira Es muy simpático Mira cómo se viste Quique Muerto Oye Oye, Sergio Orlando Sergio Orlando Te voy a hacer una cosa Si no te gusta ese proyecto Tenemos todos estos proyectos Todos estos proyectos ¿En serio? Sí Ah, yo me imagino que ya aprendieron la lección Ya vos Aprendí una vez Me muestren, me muestren Ya, me gustó Si la cámara Las pantallas sirven para algo, ¿no? Mira Este te va a encantar Palafito Center Palafito Center Un edificio que mezclan lo mejor de Chiloé Con lo mejor de la tecnología artificial Palafito Center Y mira Se nos ocurrió hacer una idea súper buena Le pusimos un canal de Venecia adentro Para que la gente compre en bote La Venecia de Chiloé Y sorpresa para los niños allá en Chiloé Pueden practicar Surf Chilote Surf Chilote ¿Después? ¿Después? Oye, ¿sabís qué? No me gustó nada Lo encuentro súper peligroso ¿Cómo se le ocurre construir ese manso edificio en esos palitos? Sergio, no te equivocas Son unos tremendos palotes así de Bosque nativo Porque puro bosque nativo que cortamos con José Ignacio ¿Qué te pasa? Palafito Center Palafito Center No me gustó, no me gustó ¿No te gustó? Bueno, muestrenle otro proyecto a Sergio Otro, otro bien No, no, ese no No, ese no Ese no, ese no Se pone en riesgo la democracia No, no, no Déjalo, déjalo Déjalo No, déjalo, déjalo Eso yo lo conozco Eso es Valdivia Es el Puente Caucau ¿Ustedes hicieron el Puente Caucau? Ese es un skate park Que nosotros hicimos Pero la comunidad no lo entendió Sí, lo hicimos para sacar a ese cabrón que está ahí arriba de las drogas Pero pasemos a otro proyecto Mira, a ti Sergio, este otro proyecto te va a encantar Mira, esto es lo mejor Compra en verde Borde vertedero Borde vertedero Compramos el terreno súper barato Hicimos el edificio 100% reciclado del mundo Win-win ¿Te ahorráis botando la basura? Oye, ¿cómo se te ocurre que la gente va a vivir ahí en ese basural? Pero mira las medias vistas que tiene Ecológico y moderno Especial para los diógenes Exactamente No, no me gustó nada Las enfermedades que debe tener No me gustó Me cargó este No le gusta nada No le gusta nada No le gusta nada Bueno, a ver, deja pensar Si no te gustan nuestros proyectos inmobiliarios Te puede gustar nuestros proyectos de autopista Eso A ver, háblenme de eso Mira, nosotros gracias a nuestro santo patrono Ricardo Lago Podemos cobrar peaje en todo Chile Y el que no paga no pasa Si no tienes efectivo, no pasas Así nomás Fíjate que el otro día querían pasar unas camionetas grandes rojas Así que si No tenían plata y no pasaron Sí, sonaban Oye, oye, oye Esas camionetas rojas que sonaban así eran los bomberos Los bomberos Salvajes ¿Y cómo le decías tú a los bomberos, te acuerdas? Salgan de mi peaje Salgan de mi peaje Oye, ¿sabes qué? Mira, primero me encantó verlos Pero lo segundo, espero que le vaya mal con sus proyectos Porque no me gustaron nada Y yo voy a seguir haciendo stand-up comedy con la gente Por favor, muchas gracias Bueno, ya, Sergio Está bien Pero anda a vernos a la oficina Sí, anda a vernos a la oficina ¿Y a dónde está la oficina? En el edificio Socavón, acá en Concón En el último piso arriba Ahí, para el lado La vamos a pasar Salvaje Chao Chao, lindo Chao Ya para caída Ya para caída Igual veía las noticias Ya no me informo con las noticias de la tele Sorry, Repe Pero no me informo con las Sorry, pero no me informo con las noticias de la tele Me informo por Instagram nomás ahora yo Ahí veo Ahí me informo yo Y veo Parrisillo en la Florida Me gusta Que el problema es que solo podéis poner me gusta A veces muere gente y tiene hartos me gusta Y yo digo Ay, cómo es la gente ¿Por qué no veo las noticias de la tele? Porque están mal hechas Sí, qué bueno decirlo acá Para que cachen ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué Si se fijan bien Ya no mandan corresponsales A grabar las cosas que están pasando No mandan cámaras a grabar Arman las noticias con videos que manda la gente al canal Y le llaman nuestros casa noticias Y ni les pagan Y las noticias quedan súper raras Porque está la periodista Seria, profesional Que estudió Diciendo Olas con más de 3 metros de altura Azotan el puerto de Valparaíso Como podemos ver en las imágenes De nuestros casa noticias Y las imágenes suenan así ¡Hola, media ola conchetumá! ¡La media cagá! ¡Mira al viejo! Le dicen que no vaya el viejo buleado porfeado Y la gente en la casa viendo las noticias así ¿Pero qué le vas a las noticias? ¿Qué vas? Luis Patricio, ven a ver esto Bueno amigos, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Y buenas noches Buenas noches El gran precursor del stand-up en Chile Está de vuelta esta noche en Viña 2024 Ustedes lo celebraron Lo recordaron y lo pidieron Más fuerte el aplauso para el gran Sergio Freire Wakanda forever Qué manera de volver Después de 6 años, Sergio Hoy nos reímos contigo A lo maldito Hoy lo pasamos Salvaje Ustedes son súper salvajes Mira Sergio, ven Ven Sergio, por tu generosidad Por ir siempre en la ayuda de tu gente Por tu talento Es que nosotros, vosotros Las panas Todas y todos Esta noche te quieren entregar Gaviota de plata para Sergio Freire Estoy feliz, muchas gracias De verdad, increíble lo que se siente acá Y echaba de menos Fueron muchos años sin venir Y qué bueno que les gustó el espectáculo Que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes Nos fascina tu trabajo Nos gusta tu humor Y los toropos con qué Toropos con mansasorras Seguimos escuchando En la Quinta Vergara ¿Podemos? Por supuesto Gracias Vamos con todo Porque aquí está Sergio Freire Gracias chiquillos De verdad se pasaron Yo también te amo Se me quedaba algo en el tintero Que era sobre las frases Que hay veces que Los jóvenes creen que inventan frases Y no, pues Son frases antiguas Porque ellos creen que son nuevas El otro día mi hijo Mi hijo anda diciendo De pana Decía De pana, de pana Voy a salir con los pana De pana Y yo le dije Oye, 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 para De pana ¿Tú crees que es nuevo? De pana antiguo De pana decía mi mamá Cuando iba a la carnicería Oye amigos Me quiero meter en un tema Un poquito más sensible Mira Si una cosa aprendí En estos años de comedia Era conocer público Y me di cuenta Que a veces la gente Yo pensaba que Siempre iba a estar agradecida De ver humor Así como Ay, hace humor Estoy contento Y no, pues Con los años me di cuenta Que hay personas Que le molestan los chistes Que se enojan Y por ejemplo Cuando nos demandaron En el programa Por la parodia De Jesús Yo era súper católico Me dolió mucho Pero ahora les quería contar Que yo Dejé de ser católico Ahora no pertenezco A ninguna religión Pero sí creo en Dios Porque yo comprobé Su existencia Lo de Canal 13 Comprobé su existencia ¿Cómo la comprobé? Un día estaba Mandando un mensaje Por WhatsApp Y escribí Dios Con minúscula Y cuando lo envié Se transformó En mayúscula Y dije ¿Quién está preocupado De esto? Y desde ahí ¿Qué creo? Y le hablo Pero le hablo Para pedirle nomás Sí, pues no Le cuento las cosas Que hice Si supuestamente Vio todo Le pido Igual que todo Y la última vez Que pedí Pedí por mi hijo Para que naciera sanito Sí, pues Y yo me acuerdo Que me preparé ese día Me peiné y todo Es que no sé Qué parte ve de uno ¿Estás así yo? Me puse aquí así Te quiero mucho Corazón coreano Para ti Y dije Y antes de pedir Dije Oh No le voy a pedir Al Dios chileno Le voy a pedir Al Dios brasileño Al Cristo redentor A él le voy a pedir Cosa que si tengo Que pagar la manda Voy a Brasil Dije Uy, sí Qué buena idea Vamos a pedir No hay engaño Dije ya Y empecé a pedir En portugués Sí, pues Si voy a engañar A Dios Tengo que hacerlo bien Y empecé Querido Dios Yo quiero pedir Por mi oficio Usar gusanito Usar gusanito Yo prometo Ir todos los años Río de Janeiro Río de Janeiro Un día Un día Un día el Dios brasileño Me respondió Hubo como un terremoto En la casa Se abrió el techo Entró una luz Que me dejó enseguecido Y escucho ¿Vos? ¿Vosotros crees que soy estúpido? A usted no corresponde a mí A usted corresponde Virgencita de Lovásquez De rodillas Latigazo Camino bien Y va al paraíso Y hizo Bye, bye Y yo así Oh, me cachó Qué vergüenza Me cachó Me cachó Me cachó Me cachó Me cachó Me cachó Un poquito más rápido Un poquito más rápido Me devolví rajado A refugiarme de nuevo En la religión católica Y no pude entrar Pero no porque No me dejaran entrar Porque yo dije ¿Cómo voy a volver ahí? No se vuelve Cuando tenés problemas No más Tenés que ser machito Con tus decisiones No, po No puedo volver así Nada que ver, po Porque siento que Ya no comparto Lo que hace la iglesia católica Como que se estancó Como que no quiere Seguir avanzando Con los cambios Tecnológicos, sociales Con nada Las misas son todas iguales No avanza Por ejemplo Con el feminismo El feminismo que está avanzando Por todo el mundo La religión católica No está con ese avance Porque si estuvieran avanzando juntos Ya no tendríamos mal, papa Vendría el tiempo de la mama Sí, sería como Ya, papa Te escuchamos muchos años Toda la vida Fuera Llegó el tiempo de la mama La mama primero Ah, no, suena mal No, borren eso Ah, por eso no la cambian Suena mal Claro No podrían hacer lema Sonaría mal La mama por siempre Por siempre la mama No podrían estar los dos juntos tampoco Sonaría muy mal Cuando los presenten El papa, la mama La mama La mama, el papa Para mí Hubo un puro papa en el mundo ¿Qué papa? Juan Pablo II Ese fue el único papa válido para mí El único Un papa adelantado para la época Piensa que en ese tiempo Él ya usaba mascarilla Se la ponía acá Mira lo cerca que estuvo hacerlo bien Una cuarta Ahora para ir cerrando Yo les voy a contar Una historia del papa Que es real Yo creo que muchos católicos Que hay acá Conocen esto Ese papa Tuvo un atentado Cuando él fue papa En Roma Lo intentaron matar Le dispararon Fallaron Por suerte Al papa Lo fueron a resguardar Al Juan que disparó Se lo llevaron a la cárcel ¿Y qué hizo el papa? ¿Qué hizo el papa? Eso lo perdonó Dígalo fuerte Lo perdonó hermano Lo perdonó ¿Acaso no lo veis? ¿Vosotros no lo creéis? Sí Vos lo perdonó Ahora lo que nadie sabe Es como fue ese perdón Yo sí sé Y se los voy a contar Y no es lo que están pensando Primero el papa Iba a ir solo a la cárcel Se empezó a preparar y todo Se cambió la mascarilla Se puso una de acero Por si acaso Y llegaron los otros curas Y le dijeron Oiga papa Oiga papa No vaya solo Nosotros prestamos sotana Al papa móvil Agarraron el papa móvil Le sacaron 180 Iban más enojados Que la cresta Y iban los otros curas Oiga papa Cuando lleguemos Póngale un perdonazo En todos los hijos Llegaron a la cárcel Se bajaron a lo maldito Ahí está el guón que disparó Todo arrepentido Todo asustado Corazón coreano Y empezó el papa Pertonato hijo mío Pertonato Dominitra Y de repente el papa Inexplicablemente Pidió que lo dejaran Solo con el Pertonato hijo mío Pertonato Dominitra Déjeme sol Déjeme sol Digo Déjeme sol Con un hombre intentó Matar a mi Déjeme sol Déjeme sol Digo Déjeme sol Si repita Si repita Si repita Pertonato hijo mío Pertonato Dominitra Dominitra Pertonato hijo mío Pertonato Dominitra Pertonato Pertono Pertono Hijo del prosciutto, ¿usted sabe por qué soy papa? ¿Por qué escribo la bala? ¡Papá! Caracoleso, más Vivaldi, menos Pavarotti. ¡Avante, avante! ¡Ya está pertonato! ¡Ya está pertonato! ¡Nos vamos en la paz del Señor! ¡Pertonato! ¡Pertonato! ¡Dome, domen y trae! ¡Dome, domen y trae! Bueno, amigos, muchas gracias. Ahora sí, me despido. Han sido los mejores del mundo. Gracias por todo. Los quiero mucho. Una figura clave del humor actual. Actor, productor, escritor, técnico electromecánico. Pero sobre todo, un tremendo comediante que ha vuelto a triunfar en Viña. Más fuerte el aplauso para Sergio Freire. ¡Qué alegría ver a un hombre que ama tanto la comedia! Y que tiene tan clara la importancia de este escenario. El público te quiere mucho, Sergio. Y te echábamos de menos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias yo también. Encontrarme con el público viñamarino. Increíble. Muchas gracias por tanto. Seis años y de vuelta en este escenario con esta ovación. Esta noche, la Quinta Vergara, aplaude el humor. Ovación el humor. Y lo pide claramente. Que nunca se te olvide esto porque hay gaviota de oro para Sergio Freire. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Con mucho cariño y mucho amor. Espero haber cumplido con la cuota de comedia que merecí esta noche. Muchas gracias. Adiós. Cumpliste con creces. Despedimos con un fuerte aplauso a Sergio Freire. Le vamos a tener el backstage en un ratito. Y después a celebrar con la Mal y Luquita. Vamos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial con mi querido Sergio Freire. Y con la ovación de la Quinta Vergara. Ya viene la competencia internacional. Y vamos a finalizar bailando con... Junk System. 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 Gracias por ver el video.